¡Pokémonos! Y era Canela A Santi que por fin evolucionó Que me tomó años Años evolucionarte Tuve que irme a las primeras rutas para pegar con Porque cada vez que un debilita a alguien Pues creo que son 5 o 6 Y se suma un punto a la felicidad Así que tuve un ratito ahí Tenemos a Tala Para tipo hielo el gimnasio Así que Ahí está Así que como es Doble también el gimnasio Tenemos en primer lugar a estos dos Creo que pueden ser buenos Tipo lucha y fuego Creo que le pueden dar un buen golpazo Por mínimo derrotar a uno Así que vamos allá Buenos días pequeña promesa Bienvenidos al gimnasio de Eminence y Dogger Estos dos entrenadores se compenetran mejor que nadie En todo Kintan Para poder superar a sus ataques calurosos Y su defensa ¿Cómo? Calurosos Ay no jodas que tiene un Pokémon de fuego también Bueno el mono Es de tipo hielo fuego Así que puede ser eso Así Bueno Necesitas De tus Pokémon colaboren entre ellos Su estilo de combate es como una danza sincronizada Deberás bailar al son de sus ataques Dime ¿Quieres pasar al escenario? Simón Simón Sí, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ojo Pero si ya ha llegado Ya puedo sentir el frenesí de sus latidos Pero alto al carro No iremos directamente al grano Dogger Dogger Hará un repaso Pucho, 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 pucho Pucho Efectivamente Para luchar contra nosotros No solo hace falta ser bueno en los combates También Hay que demostrar Sus habilidades ¿No? Sus habilidades en la pista de baile Colócate a mi derecha ¿Tengo que bailar o cómo? ¿Qué dijo? Tengo que bailar o cómo? Muy bien Deberías superar a tres contrincantes Madre santísima Deberás derrotar a cada uno de ellos En una danza Voy a bailar Bueno En un combate dram Ay, no leí a esa parte, perdón Que pase Nuria Vamos Nuria Te voy a mostrar mis movimientos de capoeira Muy bien Jet Set Radio ¡A la madre! ¿Cómo? Uy, no me dijeron que era así Wow, qué buena, eh Soy bien bueno en esto W, W Vamos Hay un juego de esto, ¿no? Final Fonky o algo así se llama Oh, podemos probar ese Mira, soy rey bueno, eh Tal vez hoy Tal vez sea el mejor de este juego No, no se crean Porque he visto He visto video de Ta, 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 ta Que se mueve así un chingo Hija, la madre ¿Qué? No se te da tan mal A ver, ¿qué tal? Se te da un combate Oh, mija Si te impresionó mis pases de baile Ahora mira en combate Grabo, mira Ah, fácil Un golpe crítico Vamos Mi Rosy Eso es todo Mi Rosy Qué bonita Bien, Anulfo Gana esta ronda Gracias, gracias Gracias, gracias Vamos Parece que te mueves bien Gracias Prepárate Adela No se anda Con tonterías ¿Que dé comienzo A la Dulería? ¿Sabe para qué es eso? Bailo al ritmo Del marcador de mi abuela ¿Vale? Que estamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que está? No quiero preguntar Muy bien Jet Set Radio Ay, sí es cierto Está aquí No Uy 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 Vamos Y qué significará Esa barra verde Será A ver si falla una ¿Será que Eso pasa? No Uy Uy Ese Oh, sí, sí, sí Vi que como que Se quitó un poco De la barra ¿No? Roqueas bastante bien Veamos si Sabe seguir Mi solo En una guitarra Ah, sí puedo Ne, sí puedo Cha A la madre Tiene Tiene a Lucifer Muy Ahí de vuelta Porque es tipo volador Vamos a sacar a Aldo Sofoco ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, se bajó El ataque especial Vamos a sacar a Joseph Porque es tipo roca Y el sofoco No creo que me Exacto No me hace mucho daño La madre A ver Roca afilada Hijo de fruta Qué hijo de su madre Bien, me subí la velocidad Eso es bueno Cameroon Seguimos Puño de drenaje Bien Terremoto No creo que me haga Mua La madre sí me hace mucho daño Vale Wow Recordamos el canto mortal Madre sí Dios Me dio Me dio un microparto En esto Oye ¿El gimnasio es de tipo fuego? A la madre Ese tipo fuego No tengo ni un Pokémon de agua Bueno Tampoco es que tenga Un Pokémon de agua Bueno Tengo el Magikar Bien No lo foca en esta ronda Gracias Gracias Hubo un Pokémon de agua Y también me acabo de abrir los ojos Muy bien Compitulano Es hora del último duelo Prepárate para combatir Las Perdón Prepárate para batir las alas Poyuelo Vale Uno, dos, tres Un pasito para adelante Un pasito para adelante A mover esos músculos Muy bien Jet Set Radio Ah, cierto ¿Cómo se me olvida esto? En serio Uy No Uy No No Si fallas una Te pone loco esto Bien Bien W Uy Uy No, no, no Espérate 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 joven Oh, qué buena Uy, sí es cierto Si fallo se me va Un poquito de vida Un poquito de vida por aquí Vale, vale, vale Wow Esos movimientos son Uy, buenísimos No es que haya fallado tanto La verdad Pero, uh Buenísimos Adelante Que nuestro Pokémon Muestre en su baile Espero que no tenga Dos Pokémon fuertes Vale, tiene tres Mmm Yo he visto este Pokémon Que lo llevan con Surf Así que no me la juego Y Ay, no me jodas Que no No se curan Y No jodas Que no se curan ¿Y qué hago para el líder De gimnasio? No frígues No frígues Ahí vamos a sacar a Santi ¿Velo a Aurora? Bueno Vamos a hacer el puño incremento Sur Lo sabía Cómo lo sabía Cómo sabía Que tenían Wow Cómo sabía eso ¿Verdad? Bien Bien, bien Santi Vamos, Santi Bien Chihuahuas Si no se curan Estamos en problemas Canela de 62 ¿Eso es todo? Lam Lamper Mier Uh Puedo sacar a Tala, eh Uy, sí, 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 sí También eres tipo Bueno, eres tipo Fantasma Puedes hacerle algo, ¿no? La gara rápida Bendito sea la gara rápida Bendito sea Bendito sea Oh, qué buena, eh Mamos, Guay Maldita sea Tiene terremoto Matasanti Canela Si eres más rápido Y lo duermes a la primera Gracias, Canela Gracias, Enseo Uf No sabes lo Uh No Golpe Golpe No es mejor Bueno Eh, no discuto No discuto Tú golpea a mí Haz lo que quieras Pero no utilices Ni terremoto Porque soy tipo veneno Ni rayo hielo Ventisco O lo que sea Porque soy tipo planta Oye, qué Canela Mira Yo me Yo me estaba quejando De por qué te traje aquí Pero mira Si no va a por ti Literalmente nos matan a todos Así que gracias Canela No sé cuántas veces nos salvas Pero gracias Bien, Anulfo Gana esta ronda Gracias, gracias Por favor, dime que me curas Por favor Tú le imploro Cúrame Cúrame Por favor Y mis Pokémon están muy mal Bueno Rosy no está tan mal Pero por favor Eh, parece Parece ser que sabe seguir la corriente Pero prepárate Ya que Doggy y yo Somos el dúo más candente Te mostraremos nuestra Con penetración Fulgente ¿Qué es Fulgente? Eh, quién sabe Mis Pokémon Te abrazarán Con su fuerza Incandescente Mientras Doggy me apoya Con sus ventiscas Potentes Punchum 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 Anulfo Enfrentaré a nuestro furia Mordiente Saca buenas rimas Eh Qué buenas rimas Por favor Dime que me curas Por favor Dime que me curas Dime que me curas Sí Sí Eh Sí Vamos Oh Qué susto Me da Vale Tenemos un hielo Lucha Que es Paziam Y Oranguro Es tipo hielo fuego Así que Creo que lo más inteligente Creo que hay que ir por este Miran ¿Por qué? Porque Yo he estado peleando En la ruta helada Pues ahí estaba subiendo niveles Y es muy fácil Derrotar a este Aunque sea con los movimientos Tipo fuego Y no tiene torbefuego Así que Creo que lo más inteligente Sería acabar con este Miren Ven Es fácil Acabar con este Bien Lo hacemos bien Chicos Muy bien Sí ¿Qué? Tienen al diablo No 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 A ver Esto es malo Tienen al diablo Vamos a hacer una ida y vuelta Y una roca afilada A ver si puede matarlo De un golpe Ay Me lo regresa Casi me lo mago Vamos a sacar a Tala Porque Puede ser que haga un movimiento Tipo fuego Y Tala tiene torbefuego Como me la sé Como me la sé Hice una predica Hice una predica Chicos Yo saqué a Rosy Porque puede ser que Un movimiento tipo volador ¿No? Un casual Pero luego pensé en el tipo fuego Y dije Tala Tal es el indicado No No Esto Esto es genial Esto Wow Hasta me siento competitivo A ver Vamos a ver Una bola sombra Este Tipo psíquico Así lo mato De un golpe Puño Drenaje Garra rápida Pero me lo restaura Qué hijo de su madre La machada Tú Toma Y toma La machadota Bien Creo que vamos a seguir Con Hacemos una onda Ignea Es que no sé Cual conviene No es que onda Ignea Ataca a los Todos Pirotecnia Bueno vamos a hacer Un pirotecnia Vamos a seguir Con puño Drenaje A ver si lo puedo Matar Garra rápida Bien Bien eh Puño Drenaje Lo mata Bien bien Nos queda solo uno Oh es tipo psíquico No 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 Que me haga un movimiento Tipo psíquico Tambor Ah Ah yo creo que Iba a hacer tambor Mister Ay no 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 Que no quiera Por favor A ver Qué movimiento Usa Mister Ay Ay mi corazón Ay me da un microinfarto Chicos me da un microinfarto Wow Ok Sí soy más rápido Soy más rápido Garra rápida Restar Todo No seas No seas cabrón Vamos Ay nanita Ay nanita Ay mamá Wow Un psíquico Y me mataba Ay lo conseguimos Lo conseguimos chicos Wow Menuda machaque Verbal Realmente domina El Freestylae No sé qué es eso Eso ha sido impresionante Gracias ¿Verdad Dogge? Hmm Dogge está tan impresionado Como yo Vale bien Dejadme mirar A ver Donde tengo la medalla No Por aquí no No está en mi bolsillo Tampoco Oye La medalla Ha desaparecido Ay no 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 me frieguen Que no tienen la medalla No No me frieguen Neta ¿No tendrás Una en tu bolsillo? Nos hemos olvidado De la medalla En el club ¿Qué te parece Si das Un Voltio Y vienes A nuestra morada Está bastante cerca La entrada Seguro Sales está Donde recto Hacia el este Es imposible Llegar Despicto Vamos Dogge Esperamos que Arnulfo En el DDDB DDDB No sé Eh mira Aquí están Ton 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 No 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 ya Un micro infarto Me dio eh ¿Y esta qué? Hmm Hmm ¿Qué haces aquí? ¿Me estás espiando de nuevo? No En fin ¿Qué más da? Uy ¿Estás bien? Esta es mi Esta de aquí es mi casa ¿Neta? ¿Olo? Bueno Lo era hasta que Me echaron Desde hace Ya mucho tiempo Que tengo problemas Con el juego Es decir Las apuestas Y todo eso Siempre andaba Perdiendo todo mi dinero En cosas como esas Bueno Y sigo perdiéndolo Pero Es que No puedo evitarlo Siempre está Esa atracción De ganar Más y más Te entiendo La neta Al fin Acabé Gastándome Eh Gastando del dinero De mis padres Y la bola de nieve Se fue haciendo Más grande Y bueno Te imaginarás Lo que ocurrió Si Es la trama De un capítulo De la rosa Guadalupe Hace ya un año O así Que fue todo eso En fin No sé No sé ni Por qué Te lo estoy contando Antes Pusiste la oreja En el termar ¿No? No ¿Yo? No recuerdo Supongo que Habrás huido De Fai Pero No soy capaz De entrar A ver A mis padres Sé igual Que siempre Y me sigo Obsesionando Con cosas estúpidas Mírame Ahora me obsesiono Con ganar Ganarte En un combate Pokémon Cuando siempre Me la ha sudado Bastante Todo ese mundito Te has enfrentado Con Emma y Dogge ¿No? Luchar contra ti Me recordó A unos Perdón Me recordó A cuando jugaba Con ellos Y con Fai Hace unos años Es absurdo Pero no sé Luchas con La misma intensidad De esos tres En fin Luego nos vemos Acabaré ganándote Que lo sepas Hola Hola Uy vamos a entrar En su casa Ahorita Ahorita Intentamos en su casa Primero me recupero Porque luego Porque luego Una lucha Y ay no Pero yo creo Que lo hicimos bien En el gimnasio La verdad No la rifamos Muy bien Pero muy bien Estoy orgullosísimo Orgulloso Uy no 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 Ay orgulloso chicos Muy orgulloso La verdad Estuvo a punto De morir Uno que otro Pero Vamos a entrar En la casa Si o no Tengo curiosidad Como son sus padres Ah son normales Ah me imaginaba Otra cosa Bueno Estás entrenando Pokémon Bien bien Es algo que ayuda Mucho a los jóvenes A volverse Cuida de tus Pokémon Viaja solo Es mucha responsabilidad Es una gran experiencia La gente cambia Durante sus viajes Y aprende muchas cosas Ah yo creo que me decía Algo de su hija Oh Una visita Estás consiguiendo Las medallas De Quintueles Yo tengo una hija Que era muy aficionada A los combates Pokémon Por desgracia Tuvimos varios problemas Con ella Y al final Pues bueno Ya no está en casa Me pregunto Si estará bien Ojalá vuelva pronto Ojalá Perdón Ojalá vuelva Dentro de poco Y Ojalá pudiera hablar Para decirles Su hija estuvo aquí Ha sido genial Bueno Quiero la medalla Es este ¿no? Ese del bar No Una taza Un casual A ver Es que yo he visto En algunos juegos Que le picas a la taza Y te dan carámelos raros ¿Dónde tengo carámelos raros? Aquí está Ay no Bueno No tenía que intentarlo ¿Qué vendes? Cerveza Estaría bueno una Venir desde Los termas A tomar un poco De chocolate caliente Podría tomarse Un té allí Pero ya sabes Un chocolate Tiene más calorías Cuanto más grasas Mejor se pasa No es cierto Es muy cierto De hecho A mí no tal vez De por aquí Ah sí sí Ahí dice A ver ¿Qué me cuentan estos? Hola ¿Quiénes están? Oh Ahí va a estar ¿Y estos dos? ¿Qué onda? Que no Que no puedes pasar Solo los auténticos B DDDB DDDB Bueno Tienen acceso A esa sala Pero a ver Hombre Que solo es un segundito En fin Qué cabezón Que no hay manera Oh Arnulfo Andas por aquí Ah Snoop Ah Snoop ¿Qué onda bro? Mira Te comento Te comento Ya sé Lo que Leut Leutus Ay nunca puedo pronunciar De un nombre Leutus Me echó De la Interpol Y todo eso Pero no puedo dejar Que rompa Mi orgullo De tal forma ¿Me entiendes? Uno de los mejores policías De la Interpol Despedido de su trabajo Pero no puedo dejarlo Así como si Como tu maestro Te Estarías Te estarías defraudando ¿Entiendes? Así que Me pausé Y Perdón Ay no No sé por qué No estoy leyendo bien ahorita Así que Puse a pensar Y bingo Una pista Que podía seguir El antiguo laboratorio De Stein Hoy en día Conocido como El club de la BBD DDDB Es decir Este lugar Al fondo Hay una sala Que podría conocer Información interesante Pero Si no fuese Porque hay alguien Que no te deja entrar Es que nadie Te enseñó modales Relájate Relájala Relájate La raja A lo mejor Relájala La raja Bueno Aquí yo soy El que manda Bobby Esa sala llena De siglos Sin usarse No pasa nada Porque nadie Entre mi Mi parce Pero Encina No podemos dejar Entrar a cualquiera Da igual Ni que escondiéramos Algo importante Cualquier es bienvenido A Curiosear Por Nuestro Kelly ¿Ves? Alguien que sabe Respetar La libertad Individual De las personas Acompáñame dentro Un segundo Que nuestra hospitalidad Sea conocida En todo el mundo En fin Venga Ven por aquí Eh ¿Me dan la medalla? Bobby Anda Raro Desde Llegó Desde Que llegó De darse Unas vacaciones Supongo que le habrán Atacado Unos tiburones Me encanta Como rima este señor Bueno Lo que íbamos Hemos encontrado Las medallas Anulfo Tu estilo de baile Y tu lucha Han sido Resplandecientes Has demostrado Ser todo Un maestro En la batalla Así que Dogi y yo Te apuntaremos En la gente Digna De nuestro Librero Uh La medalla de dueto A ver A ver A ver Oh Es como el Yin y el Yang Oh Tiene sentido Que fuego Y hielo Tiene sentido Bueno Pues ya cumplimos ¿No? Imagino que querrás Ir hasta el siguiente Gimnasio Tendrás que ir al sur Y bajar En el teleférico Que buena ¿no? Abajo tendrás que pillar Algunos medios acuáticos Ay pero no tengo surf El resto es poner rumbo A la isla Maiden ¿Y la MT? Bueno Ya tengo Lo que buscaba Nos vemos Adiós Oh espera ¿Dónde anda Bobby? ¿Se habrá quedado dentro? Vamos a mirar ¿Te imaginas Que lo haya matado? Oh Oye ¿Tú no estabas afuera? Arnulfo Me golpearon por detrás Bobby No es Bobby ¿Cómo que Bobby No es Bobby? Se escaparon Con las cosas Oye No me rayes Acabamos de verte salir Disparando hacia la calle ¿Dónde está Bobby? ¿Quién ha sido El que Abasalle? Anulfo Nosotros nos cargaremos De este pavo Tú sal a mirar A ver Afuera Ocurre algo raro A la madre Uy Tiene como un ojo Más grandecito ¿No? O sea un golpe ¿No? Debe ser Bueno Chicos Vamos a sacar aquí El episodio Conseguimos la Oye mira Ahí dice Jojo Dice Yuyos Son los Yuyos Bueno Chicos Nos vemos Hasta la siguiente Chao Chao